Música Déjame que te mueres de mi bello Déjame que te diga la gloria En el sueño que toca la memoria El viejo puente del río de la avena Déjame que te fuese mi bello Ahora que antes fuma el recuerdo Ahora que amas en vez en un sueño El viejo puente del río de la avena Abiones en el pelo y rosas en la cara Ay, rosa cariaba, la flor de la canela Derramaba risuola hacia su paso El viejo puente del río de la avena El viejo puente del río de la avena Déjame que te fuese mi bello Ay, déjame que te diga Por el otro sentimiento A ver que así despierta el sueño El sueño que espremece Por el otro sentimiento Aspirate la risura Aspirate la risura Queda la flor de la canela En la cara Ay, rosa cariaba, la flor de la canela Derramaba risuola hacia su paso El suelo dejaba Aroma de misura En el pelo dejaba El puente de la avena El menudo pie La lleva con la arena Que se estremece Al ritmo de su cadena Me corte la risa De la brisa del río Que el aviento la lanzaba Que el puente de la avena Llega NET NET olo NET